Con motivo de la celebración del aniversario 480 de la Fundación de Asunción, un centenar de jinetes acompañó una procesión que inició desde tempranas horas de la mañana en la capital paraguaya para rendir homenaje a la imagen de la Virgen de Asunción. Engalanados para la ocasión, los caballos y sus jinetes aguardaron a que finalizara la misa en honor a la patrona de Asunción en una catedral en el centro de la ciudad, para dirigirse junto a ella al último destino de la peregrinación, que los aglutinó en el parque seminario junto a la residencia presidencial. Como es tradición, la Virgen de Asunción comenzó su andadura a bordo de un barco y remontó el río Paraguay para desembarcar en el puerto capitalino y continuar el recorrido a pie hasta la catedral. Una vez allí, la imagen fue adorada por cientos de fieles y curiosos que se acercaron para ver a la patrona de la ciudad en su día de gala. Durante la celebración de la misa, los campesinos movilizados desde hace seis semanas en las plazas frente a la catedral para pedir la condonación de sus deudas, se acercaron también a la zona donde presenciaron el oficio religioso junto a otros feligreses. Con un ambiente de fiesta constante, tras varios conciertos y espectáculos, la procesión de la Virgen de Asunción fue el último de varios festejos que comenzaron el pasado fin de semana por el aniversario 480 de la fundación de la madre de todas las ciudades en Paraguay.